Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de noticias, llevamos algún tiempo descolgados de ellas y vamos a repasarlas en unos minutos. Una de las noticias de esta semana ha sido más información de Resident Evil 8, el juego que saldrá en 2022, todo indica que va a estar basado en un mundo helado, con licantropos, castillos y demás. Dicen que tiene mucho más acción que Resident Evil 7, esperemos que no acaben tomando decisiones erróneas y acaba pareciéndose más a un Resident Evil 6 que acabó casi casi con la saga. Ya tan solo nos queda una semana para el estreno de Sonic, la película, a ver que tal ha resultado esa espera, el cambio que han hecho. Ya sabéis que la película se tenía estrenado en noviembre, se retrasó hasta el 14 de febrero, a ver si los resultados son de esperar tanto de los fans del erizo como de los simples jugadores que vamos a acudir para ver que tal ha sido el cambio. A medida que va avanzando el tiempo, Nintendo ya tiene menos tiempo para hacer un Nintendo Direct, es esencial que haga un Nintendo Direct para mostrar los próximos lanzamientos. En marzo tenemos Animal Crossing, tenemos luego las expansiones de Pokémon, Espada y Escudo, pero poca cosa más, aparte del Fighter Pass que sigue añadiendo personajes a Smash Bros. No tenemos ningún juegazo así en el horizonte, aparte de algunos remakes como Wonderfall 101, que empieza un inicio de trabajo para adaptar el juego a Switch y a Play 4. Espero que esto no tiene todavía fecha, no sabemos detalles de Metroid, Pride 4, otro título, el título de Zelda, no sabemos todavía qué fecha va a ser. Yo apuesto a que este juego va a salir sobre diciembre, creo que Zelda Breath of the Wild 2, por ponerle un nombre, va a salir en el mes de diciembre, tanto para competir con PS5 como con Xbox Series, porque Nintendo necesita un bombazo en Navidad, sí o sí, y no veo otro título que pueda dar ese golpe de efecto, tanto así como para conseguir. Otra de las noticias que hemos conocido recientemente es que Nintendo Switch ha superado los 52 millones de unidades vendidas, lo que es un logro. También confirma Nintendo que Nintendo Switch está en su mitad de vida, digamos, sabéis que salió en 2017, pues la consola, digamos, que para 2023 ya habría acabado el lanzamiento de una Switch, pero lo han descartado por completo, por lo tanto no sabemos qué va a pasar, si realmente Nintendo está planteando, seguramente que sí, que haya una máquina de desarrollo ya desde hace un año o dos, pero no sabemos si será una Switch Pro, y que será la que reemplace, digamos, la que tenemos ahora mismo todos, y no sea la Lite. Por lo demás, todo sigue moviéndose con cautela, por tanto como por Xbox como por Sony, hay mucho movimiento de sillones en los estudios, y bueno, vamos a ver qué resulta, qué panorama tenemos hasta finales de año, porque ya se dice que puede haber problemas de producción por el tema del virus, o sea que a lo mejor las consolas no llegan a finales de este 2020 y tenemos que esperarnos pues un tiempo. No corre prisa, ¿verdad? Primero está lo primero, y bueno, cuando se solucione el mundo, pues habrá tiempo para disfrutar de las nuevas máquinas, de momento podemos mejor la vida que en un juego. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, es un vídeo un poco resumido de todas las noticias que han ido sucediendo durante esta semana, bastante corto, la verdad, pensaba que iba a salir bastante más largo el vídeo, pero bueno, no me ha dado nada más en las noticias. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, si queréis alguna cosa que comentar, me lo podéis dejar en comentarios, me podéis seguir por Twitter, que vamos a estar más activos ahora de adelante, e intentaré también hacer algún directo, sobre todo los domingos por la tarde, que es más o menos cuando puedo estar más tranquilo, estar más moderado y subir alguna partida, por ejemplo a la Super NES Classic, algún juego, o a un juego que me parezca, y que podamos echar aquí pues una horita y media o dos horitas, y podamos estar tranquilos y conocernos un poco más. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros, os espero en el próximo, hasta pronto. ¡Gracias!